En la actualidad es imposible que alguien nos diga cuándo y de qué magnitud ocurrirá un sismo, pero los científicos especializados en esta área tienen información histórica y geológica que les permite hacer mapas de riesgo y prevenir catástrofes. Esto permite también utilizar herramientas de alerta temprana, es decir, aprovechan la velocidad de las telecomunicaciones para avisar cuándo se produce un sismo importante. En la siguiente cápsula nos explican su funcionamiento. Los sistemas de alerta temprana para terremotos funcionan utilizando la diferencia que hay en la velocidad de las ondas sísmicas y la velocidad que tienen las ondas de radio. Entonces, si logramos registrar un sismo fuerte donde está ocurriendo y determinar que es un sismo grande y está creciendo, podemos alertar por medio de ondas de radio, mandar un mensaje a velocidad de la luz a poblaciones que se encuentran a 50, 150 kilómetros de distancia y poder anunciar que el sismo va de camino. No es para decir el sismo, sino decir, bueno, el sismo ocurrió y las ondas sísmicas van de camino. Entonces, de esta manera la gente tiene, puede tener 10 hasta 30 segundos para actuar, para interrumpir sistemas de suministro de combustible, para detener operaciones. Se puede hacer mucho en este corto tiempo.